Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti Quiero que me tomes en tus manos Y sentir tus besos en mi piel Voy juntitos y no separarnos Hasta que llegue el amanecer Yo quiero tener un hijo tuyo Solamente a ti seré feliz Y podré decir llena de orgullo Mira como se parece a ti Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti Quiero que me adores, quiero ¡Listo! Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti Quiero que me tomes en tus manos Y sentir tus besos en mi piel Voy juntitos y no separarnos Hasta que llegue el amanecer Yo quiero tener un hijo tuyo Solamente así seré feliz Y podré decir llena de orgullo Mira cómo se parece a ti Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti, papito Quiero que me quieras, quiero Quiero que me adores, quiero Quiero que me beses, quiero Quiero ser tan solo para ti